En el año 1999, sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, la OTAN atacó a un país soberano. Eso se ha hecho para justificar la separación de una parte del territorio de mi país. Nadie ha preguntado por ningún referéndum. Simplemente nos bombardearon. Yo creo que la única manera de mantener la paz es un respeto incondicional del derecho internacional. El derecho internacional define muy claramente cómo se crean los estados y cómo dejan de existir los estados. Sin embargo, cuando se trata de mi país, nadie nos atacó con fuerza a finales del siglo XX. Pero, a pesar de lo grandes y fuertes que son todos aquellos que piensan que nosotros tenemos que abandonar la lucha por el derecho internacional y por la integridad del territorio de la República de Serbia, nosotros acataremos el derecho internacional y de nuestro derecho de subsistir dentro de las fronteras que son las fronteras de la República de Serbia.